Y nuevamente acá en el país, esta mañana el senador Guido Girardi criticó el sistema de fondos de pensiones y propuso un nuevo mecanismo para resguardar los dineros de los trabajadores chilenos. En la ocasión el parlamentario señaló que la posible creación de una AFP estatal es un buen comienzo para modificar el sistema de administración de fondos. En conferencia de prensa, acompañado por el presidente de los funcionarios del INP, Hernán González, el senador Guido Girardi hizo un llamado a terminar con el actual sistema de AFPs, pues a su juicio es inaceptable que mientras los chilenos pierden grandes sumas de dinero debido a la crisis mundial, las administradoras de fondos de pensiones siguen obteniendo cuantiosos dividendos. El parlamentario planteó como alternativa a los fondos de pensiones el sistema de reparto solidario que según él ha dado buenos resultados en países de Europa. Los países que han caminado por los sistemas de reparto solidario son la mayoría. La mayoría de los países europeos tienen ese sistema solidario. ¿Qué quiere decir un sistema solidario? El más viejo ayuda al más joven, el más pobre es ayudado por el más rico. El parlamentario valoró la posible creación de una AFP estatal, aunque reconoció que esta iniciativa es insuficiente por sí sola para terminar con el actual problema que afecta a miles de pensionados a lo largo del país. La AFP estatal es un avance, de verdad un avance, pero no resuelve el problema que te estoy planteando, ni de las comisiones excesivas de la AFP, ni de los abusos, ni de nombrar directories, ni de no vincular la utilidad de la industria a la rentabilidad de los fondos, ni de incorporar los elementos solidaridad. Más tarde el senador Girardi, en compañía del diputado Gabriel Silver, se hizo parte en la querella del Tribunal de la Libre Competencia y solicitaron que de acuerdo a la ley antimonopólica se apliquen multas a los gerentes y directores de las cadenas farmacéuticas denunciadas por colusión de precios. ¡Gracias!